El Departamento de Arte y Cultura del municipio de Machala realizó la presentación de la exposición de arte en el Centro de Arte y Cultura. Los trabajos expuestos son obras de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que reciben clases en la entidad. Veamos la siguiente nota. El Departamento de Arte y Cultura del municipio de Machala presentó hoy en exposición los trabajos realizados por los estudiantes que se preparan en los talleres permanentes. Por la ocasión se contó con la presencia del abogado Cristian Molina, quien fue el primer ganador del concurso de cuentos y leyendas organizado por el municipio de Machala. Fue una experiencia maravillosa, única y inolvidable. Yo era adolescente, cursaba el quinto año en la especialidad de socioeconomía, paralelo a Charlie de la Unidad Educativa Experimental de Lisona Valjambele. Es allí donde yo obtengo mi título de bachiller, estudiando nueve años. Mi profesora de literatura, la licenciada Ruth Chérez, vio en mí una capacidad de poder transmitir las leyendas, la cultura, pues todas las costumbres de Puerto Bolívar, que es donde yo soy originario. Y pues ella vio en mí esa capacidad y me inscribió. La exposición se estará exhibiendo hasta el día martes 30 de la próxima semana en el Centro de Arte y Cultura de Machala. Un invitado especial, un artista plástico cuencano, con sus obras de trascendencia nacional e internacional. Él es Cuesta Lazo. Vamos a estar exhibiendo las obras de él y de los niños del taller de pintura durante tres días. El día de hoy, viernes, lunes 29 y martes 30 de agosto. Y por este vamos a dar clausurado a nuestro mes de las artes. Con cámaras de Dani Jarama, reportó Prat TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.